La semana pasada se reunió con comunidades afectadas por la presa El Zapotillo en Jalisco. Me gustaría saber cuál fue el acuerdo, qué es lo que le solicitaron, en qué quedaron, si va a seguir este proyecto o qué va a pasar. Les plantee dos cosas con mucha claridad. Una, que no podemos destruir lo que se hizo, porque hay una inversión. No podemos usar la picota y derrumbar la cortina que se construyó. Y lo otro que les ofrecí, o mejor dicho, el otro planteamiento, es que no vamos a usar la fuerza. No vamos a hacer una cosa extrema como destruir lo que se construyó. Y tampoco vamos a imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo espero que se llegue a un acuerdo. Todo esto va a implicar el que se proteja a la población en el caso de que acepten. Desde luego que haya indemnizaciones justas y resolver problemas legales porque hay una demanda de una de las empresas en contra del gobierno, la que estaba contratada para hacer el ducto, el acueducto.